Dormir bien, con la conciencia tranquila y crear un buen ambiente alrededor, que haya que lo pase bien, que me ría, que haya buen rollo, positivismo cuando trabaja, sea una sesión de fotos, sea un rodaje, no unos ensayos de una obra de teatro, una función, para mí es fundamental. El momento para mí perfecto es tumbarme en un sofá con un libro, con una musiquita tranquila y son esos momentos en los que piensas, qué privilegio, qué gusto, o sea, yo lo que me gusta recordar e incluso decírmelo en voz alta, es cuando las cosas te van bien en la vida y todo está bien, todo está en su sitio, tu familia, tu gente, entonces decir qué privilegiada soy y en este momento y ahora mismo en este lugar soy feliz, dentro de una hora no lo sé, pero en este instante y recordarlo y no olvidarlo. Bueno, lo hago desde hace relativamente poco, desde que hace como cinco años, cuando ya iba a cumplir los 40, dije bueno, creo que ya es hora de empezar y bueno, pues suelo entrenar un par de días a la semana, tonificar, hacer un poco de funcional, un poco porque ya toca, obviamente, y porque luego te sientes estupendamente bien, pero vamos sin ninguna obsesión y luego desde hace muchos años, un día a la semana, mis prácticas de yoga fundamentales. Hidratar, hidratar e hidratar, o sea, yo tengo la piel del cuerpo muy seca, tengo que ponerme hidratantes así bien nutritivas y en la cara, según vas cumpliendo años, notas yo al principio que esperan como fluiditos, todo mate y ahora es como, quiero cosas que me den jugosidad, cremas, que me, si puede ser con ácido hialurónico, que te hidraten y que te den esa textura que vas perdiendo con los años de, pues eso, de jugosidad, de algo como tiernito, ¿no? Siempre antiojeras y rímel, o sea, bien hidratada la cara, jugosa y antiojeras y rímel y brillito en los labios nada más el día a día. Lo que uno ve es fundamental y me gusta encontrarme bien, sentirme guapa y sobre todo que también que me vean guapa los que me rodean, ¿no? Y bueno, creo que la estética es importante, claro que sí. Y sobre todo estar limpia, que no vale de nada, no es la gente que dice sí, pero mira el pelo que lleva. Un saludo a esas lectoras con muy buen criterio, que leen cada mes, objetivo bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!